Y un, dos, y un, dos, tres y cumbia Abuelo Ay, dale duro a esos tambores hermano Y que la conga suene bien sabrosona Y que se vuelva a amar y ver ese ritmo Para alejar a toda esa gente gozona Yo quiero ver la pieza llena y entonces Es que la pieza ya se puso en ambiente Y si es que ven a todo el mundo bailando Porque yo se lo que le gusta a mi gente Porque yo soy el mensajero del sabor El mensajero del sabor, el mensajero Y mi cocina salera a su corazón El mensajero del sabor, el mensajero Y se puso rica para todos con amor El mensajero del sabor, el mensajero Y ese es mi ritmo guapachis y sabrosón El mensajero del sabor, el mensajero El mensajero del sabor, el mensajero del sabor, el mensajero Si me domina Y pa' colmo mi piel chaparrita Con amor me grita desde la cocina Y pa' colmo mi piel chaparrita Con amor me grita desde la cocina ¿Quieres que te guise un chicharrón Un pedazo de jamón O prefieres pollo frito mi amorcito? No me salvas el chicharrón, tu pollito y tu jamón Pero ahorita nada de eso cariñito ¿Qué es lo que te pasa corazón? Siempre ha sido cómelo Oye me pones tus mollones y gorditos No mocharetes pero no El doctor ya me ordeno Que me saca el cinturón Es que me sube el colesterol mi amorcito Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol chiquitita Me sube el colesterol Es que me pongo bien barrigón, mamacita Me sube el colesterol Es que me sube, me sube, me sube, me sube Se me sube el colesterol ¡Así! ¡Ueh! ¡Bueno! No me haces a que me digas dónde vas Tú bien sabes que ya no me importa más Vete y no digas adiós Que es mejor para los dos Sueliciste a tu vecino Vete y no digas adiós Que es mejor para los dos Cada quien por su camino Que te vas, que te vas y que te vas Que te vas y que te vas Yo no me importa Ojalá que no vuelvas nunca más No quiero verte Que te vas, que te vas y que te vas Me voy con otra Ojalá que no vuelvas nunca más Que tengas suerte ¡Que ha ido! ¡Que ha ido! ¡Que ha ido! ¡Que ha ido! ¡Epa! Como la bailas tú cantita, como la bailas tú así se baila Como la bailas tú cantita, como la bailas tú así se baila Me gusta verte bailar en mi cumbia porque eres todo una cumbia pera Y como mueves bien la cintura llevas el ritmo con tus cadenas Como la bailas tú cantita, como la bailas tú así se baila Como la bailas tú cantita, como la bailas tú así se baila ¡Sabor! ¡Cuidado! ¡Cabuelo! ¡Para ti! ¡Bailando! ¡Bailando! ¡Eso! ¡Epa! Aquí les traigo esta cumbia caliente para que todos la gocen bailando Aquí les traigo esta cumbia caliente para que todos la gocen bailando Como la quieras bailar, pero báilala, como la quieras bailar Como la quieras bailar, pero báilala, ay como la quieras bailar ¡Así! ¡Cumbia caliente para amanecer para amanecer bailando de jalao ¡Cumbia caliente para amanecer bailando de jalao! ¡Oyelo! ¡A! 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 Y llegó, llegó, llegó el saborcito ¡Abroso! ¡A! 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 ¡A ¡Muevelo que muevelo que muevelo que muevelo que muevelo! ¡Échalo! ¡Bailalo! Llegó el sabor de tu tierra ¡Sabros en vivo! ¡En vivo, en vivo, en vivo! ¡Es el sabor de mi casa! ¡No va! ¡Ay no va! ¡Súmale, súmale, súmale! ¡Soy yo, qué soy yo! Para toda la raza de Oaxaca La gente hermosa de Oaxaca Tuxtepec, Temazcal Oaxaca Centro Istmo de Tehuatepec De Camaruz de Tejeda Minotepa Nacional La gente de Soledad de Doblado Mi tierra, la mixtequilla ¿Ah, sí? Me voy a vivir a la mixtequilla No, 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 no es cierto Sí que sí Andaba, andaba quedando allá por Altamira Pero... Cerquita, cerquita, cerquita Pero no Ya casi veis, Luisito Sí ¡Miquito! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Muyelo! ¡Sabo! ¡Sabo! Hasta que... Toda la gente hermosa de Martínez de la Torre Martínez de la Torre San Rafael Allá para toda mi racita de Valladolid, Chucatán Tizimín Tizimín Oscuscap Chemás Excan ¿Dónde más, gorditos? ¡Mascanú! Allá para toda la gente de... Popolá, Popolá 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 Y Quinzonó Rancho del Padre, Quintana Roo La Tierra de Carlitos Popolá Yucatán Popolá Yucatán Allá para... No podía faltar el gallo El gallo, el gallo No podía faltar el tradicional gallo del gordo Y eso no es baile, gordo Si no es baile Es un baile de de veras, compadre ¡Sí! ¡Es un baile de bailasco! Este es un baile ¡De a de veras, sí señor! Oye, sobrino Allá para mi tío Pachuco, segura Oye, sobrino No te entras por ahí Una rica cumbia Una rica cumbia Por los arositos ¡No, no, no, no! Allá para la señas, ganito ¡Hasta la Ica! ¡Cállalo, señas! ¡Dime! Pobre de mi compadre Desde que se casó No sale ni a la esquina Ni a ninguna reunión Su mujer es celosa Cuando él era soltero Ahí tenía un pegue tremendo Tiene a fiestas y amigas Siempre andaba sonriendo Las muchachas más lindas Lo admiraban y amaban Hoy no hay, no hay ni su sombra Y tiene cara amargada Es casado y le pega Lenita por ahí Es casado y le pega No lo dejan salir Es casado y le pega No lo vuelvo a invitar Es casado y le pega Debe de ser puntual ¡Aaah! ¡Leno! ¡Súbale, bichón! ¡Súbale, bichón! ¡Súbale, bichón! ¡Súbale, bichón! ¡Súbale! ¡Y la vuelta! ¡Y la vuelta! ¡Vuelta! Allá para el gordito ¡Fuego! ¡Y con este saludo! Allá para mi señor padre El señor José Alberto Casanova ¡A los papáres! Que se lo suena doña Alejandra Se lo sueña doña Alejandra ¡El del suegro del surente, compadre! ¡No, no, no, no! ¡Y dice! ¡Súbale, compadre! ¡Súbale, papá! ¡Súbale, papá! ¡Báil a la pepona! ¿Quién? ¡La pepona! Y allá para el Tigre Hasta aquí, número 6 Hasta por todo el macho, veracruz Al amigo de... Ruy ¿Quién? ¡Mi amigo Lauro! ¡Lauro, amigo! La flota está contigo, Lauro ¡Saludos, hermano! Hay un encargo, ahorita se los mando Ahorita se los mando ¡Saludos, hermano! ¡Dice! ¡Basta, putrero! ¡Vaya, chile! ¡Vaya, chile! Yo tengo tantos deseos De conocer a la mujer ¿Otra? Que será dueña de mi alma Y dueña de mi querer Yo tengo tantos deseos De conocer a la mujer Que será dueña de mi alma Y dueña de mi querer ¿Cómo será? ¿Cómo será? No lo sé ¿A quién le preguntaré? ¿Cómo será? No lo sé ¿A quién le preguntaré? ¿A quién será una rubia o una pelirroja? ¿Cómo será? No lo sé ¿Será chaparra o será gratota? ¿Cómo será? No lo sé ¿Será bonita o será bellota? ¿Cómo será? No lo sé ¿Será chiquita? ¿Cómo será? No lo sé ¿Cómo será? No lo sé Yo tengo santo papa ¡Todo Veracruz es bello! Y la mecha Y la marimba de Chiapa ¡Todo Veracruz es bello! ¡Saludos amores! ¡Saludos! ¡Y dice, dice! ¡Así estás feo! ¡Así estás feo! ¡Saludos para Margarita Salgona! ¡Qué bonito! ¡Esta papá! Continuamos con este tema Que siempre nos piden en los bailes Para todas las chicas que son celosas ¿Dónde están las celosas? ¡Levanten la mano! ¡Todas las celosas! ¡Las manos arriba! ¿Dónde están todos aquellos Que en esta cuarentena Van a acabar divorciados Porque nomás están peleando? Como aquellos Que están peleando Y de los... ¡Ellán! Luego se agarran a besos ¡Échale! ¡Este lo he dicho! Oye, le vamos a conversar Con este tema sabroso Para todos ustedes, amigos Después de haber ido al gimnasio Allí, muy bien Nada más como ando Sabroso Báilalos Báilalos En celular reyundo de guas Y... Cucucucumbia Mi novia me quiere Mi novia me busca Me manda un mensaje Para irnos al revedón Mi novia me quiere Mi novia me busca Me manda un mensaje Para irnos al revedón Por ahí me dijeron Que me ande buscando Y por ningún medio Supo dónde andaba yo Por ahí me dijeron Que me ande buscando Y por ningún medio Supo dónde andaba yo Me llama el celular, el celular está apagado, me llama la oficina y el teléfono cortado Me llama el celular, el celular está apagado, me llama la oficina y el teléfono cortado Ella se desespera por no haberme encontrado, seguro está pensando que por eso hay algo raro Ella se desespera por no haberme encontrado, seguro está pensando que por eso hay algo raro Cumbia Cumbia Mi novia me quiere, mi novia me busca Me manda un mensaje para irnos al rebetón Mi novia me quiere, mi novia me busca Me manda un mensaje para irnos al rebetón Por ahí me dijeron que me andaba buscando Y por ningún medio supo donde andaba yo Por ahí me dijeron que me andaba buscando Y ningún medio supo donde andaba yo Me llaman celulares, celulares Me llama la oficina y el teléfono cortado Me llama el celular, el celular está apagado Me llama la oficina y el teléfono cortado Ella se desespera por no haberme encontrado Seguro está pensando que todo eso y algo raro Ella se desespera por no haberme encontrado Seguro está pensando que todo eso y algo raro ¡Chavo! ¡Chavo! ¡En vivo! ¡Máñalo! ¡Ah! ¡Ok! ¡Ah! ¡Sale pues! ¡Ja, ja, ja, ja! Me llama el celular, el celular está apagado Me llama la oficina y el teléfono cortado Me llama el celular, el celular está apagado Me llama la oficina y el teléfono cortado Ella se desespera por no haberme encontrado Seguro está pensando que todo eso y algo raro Ella se desespera por no haberme encontrado Seguro está pensando que todo eso y algo raro ¡Abroso!